Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día La señora Ángela Oporta Viuda de José Isaías Ugarte López Uno de los tres hombres Abatidos a tiro El fin de semana En Masaya Por agentes de la policía Negó que su exesposo Fuera delincuente Como señala la policía A través de un comunicado Nunca mi exesposo Fue un delincuente Señala la viuda Los delincuentes Son ellos Mi esposo Era un ciudadano honorable Que quería un cambio Y por eso Apoyó La lucha cívica De abril De el año pasado Asegura la mujer Honesto Trabajador No es nada De lo que se están diciendo En las otras redes Verdad Que dicen Que él es Un violador Un delincuente Un Un este Traficante de droga De arma Eso es falso Es muy falso Él Se unió A esta lucha Por un cambio Que necesita Este país Mi esposo No le ha hecho nada A nadie No ha robado No ha robado No ha matado A como se dicen Era un hombre Honesto Que quede claro De que él no fue Un delincuente Era un hombre De familia Con hijo Esposa Y madre Él se fue Desde hace Dieciocho meses De su hogar Y hoy lo recibo En una caja No tenía arma ¿En qué condiciones Sabe O tiene conocimiento O información De que ocurrió Este El asesinato De su esposo Yo no sabía Que él estaba En Masaya Ni que estaba Acá en Nicaragua Él Él estuvo Fuera mucho tiempo Yo me asusté Cuando a mí me dijeron De que había Una Una balacera En el Cabilagua Y que mi esposo Estaba herido Y que Se decían En las redes sociales Que era un Que estaban Haciendo un quiebre De droga Que al mismo tiempo Se le vinculaba Tráfico de armas Y violación Y eso es Falso Darío Noticias La situación económica De Nicaragua No avizora Los mejores resultados De cara Al nuevo año 2020 Las oportunidades De empleo Son mínimas Y las ferias Que ofrecen Nuevas plazas De trabajo Se muestran Con largas filas Con resultados Poco favorecedores Ejemplo de ello Ocurrió la mañana De este lunes En la Feria del Empleo En el Centro Comercial Managua Donde una extensa fila De en su mayoría A jóvenes Esperaban para entregar Sus documentos Y ser entrevistados Si por eso estamos aquí Verdad Tratando de aplicar Para poder entrar A un empleo Desde que hora Me comentaba Que desde las 7 de la mañana Vino ¿Cuánto tiempo Ha estado aquí? Prácticamente 5 horas Porque ya son Más de las 12 Probablemente Hemos entrado Más de 500 personas Para aplicar A un empleo ¿Anteriormente Usted había aplicado A un empleo? Aquí no En otro lugar Sí Pero aquí no Primera vez Que estoy aplicando Acá ¿Y usted con la crisis Fue afectada? ¿Quedó desempleada? Sí Y entonces Uno tiene que buscar ¿Verdad? ¿Por dónde? Y entonces Salió esta oportunidad Me llamaron Y entonces Vino a aplicar acá Desde las 8 de la mañana Exactamente ¿Cómo se enteró De esta feria? Por medio De las redes sociales ¿A qué puesto Está picando? Bueno Bodega Seriamente O cualquier otro Pueblo que sea Con base a mi Estudio Especializada En la contabilidad ¿Desde cuándo Usted está desempleado? Desde hace 10 meses ¿Usted quedó desempleado Con la crisis? Sí Exactamente Sí Con la crisis Aparte Que el colegio Donde había estudiado En el instituto Manuel Olivares Me mandó a hacer Mis pasantías Ya que no me pude Quedar en una vacante Donde me mandó a hacerla De acuerdo a la crisis Que sucedió En En el 2018 ¿Y desde entonces Usted no ha logrado Conseguir trabajo? No Se ha hecho complicado Ellos dejaron Un montón de papeles Y ahora Dicen que Solo por Conecte Cosas así Me entiende Darío Noticias En una conferencia De prensa Familiares de reos políticos Y la unidad nacional Azul y Blanco Denunció Las represalias Y asedio En contra De las madres Que se sometieron A huelga de hambre Por la liberación De sus familiares En un comunicado Leído la mañana De este lunes Denunciaron Que desde El 14 de noviembre Cuando las mujeres Inició una huelga De hambre Hasta la fecha Y sus familiares Son objeto Ellos Y sus familiares Son objeto De acoso Y violencia Psicológica Por parte De la policía Y simpatizantes Afines Al partido De gobierno Desde que las madres Entramos en huelga De hambre Desde que el grupo De madres Entró en huelga De hambre El 14 de noviembre Hasta el día De hoy Sus familiares Están siendo sujetos De acoso Y violencia Psicológica Recibiendo amenazas Con ser Con ser Transladados A galería 300 La 8 2 Y 6 Baja Están siendo Aislados Reciben Requisas En sus celdas Más de lo normal A los enfermos No les pasan Los medicamentos Hay casos Que no les llevan A consulta médica Y además Les quieren inventar Cargos Utilizando Los reos comunes Para crear Un ambiente hostil Y de zozobra Por otro lado La audiencia Inicial En el caso De nuestros hijos E hijas Conocidos como Los aguadores Por haber sido Secuestrados Por la policía Mientras entregaban Agua A madres Que participaban En la huelga De hambre Se realizó Entre Las 7.42 De la noche Del sábado 30 de noviembre Y las 4.40 De la mañana Del domingo 1 de diciembre De 2019 Durante el proceso Se produjeron Violaciones De forma constante Y sistemática De sus derechos Así como De sus abogados Y familiares Que son obstáculos Al derecho A la defensa Estas fueron A la hora Y fecha De programación De la audiencia Fueron Decididas Para dificultar El acceso De las familias Y el trabajo De los abogados Así como El acompañamiento De otras personas Que se solidarizan Con ellos De los abogados Fueron obligados A esperar En una sala Oscura Durante una hora Y media Aislados Y sin acceso A sus celulares Darío Noticias Daniel Ortega Daniel Ortega Ha vuelto En sus actos Políticos A señalar A la iglesia Católica De Nicaragua Esta vez De que el clero Está comprometido De lleno Con la conspiración Contra su gobierno Y aseguró Que este Tiene raíces Somocistas Además A que al frente Sandinista Durante la lucha Contra Somoza Nunca se le ocurrió Refugiarse En los templos Religiosos Porque los Iban a entregar Los señalamientos José Ortega Se dieron el viernes Durante la clausura De la reunión Plenaria Ordinaria De la conferencia Permanente De partidos políticos De América Latina Y el Caribe Celebrada en Managua Tienen raíces Somocistas Tienen raíces Somocistas Algunos Han habido excepciones Hay excepciones No vamos a decir Que todos Pero si Tienen raíces Somocistas Es una realidad Y por eso es que Se enfrentaron A la revolución En los años 80 Y se Fueron Base de apoyo Convirtieron Las iglesias En cuarteles En abril Convirtieron Las iglesias En cuarteles Ahí Armada La gente Salía de las iglesias El frente Nunca Ocupó Una iglesia Todo su periodo De lucha Nunca Se le ocurría Al frente Se meter A una iglesia Porque sabía Que No lo iban a permitir Porque eran Somocistas O iban a entregarlo Darío Noticias El cardenal Leopoldo Brenes Se refirió Este domingo A las declaraciones De Daniel Ortega Donde señala Que la iglesia Católica En Nicaragua Tiene raíces Somocistas Manifestando Que ellos Ni son políticos Ni representan A ningún Partido Político El líder Religioso De la iglesia Católica Señaló Que el Episcopado No está Para complacer Las aspiraciones De las Personalidades Sino para Pastorear Una congregación Ortega Atacó A los sacerdotes Nicaragüenses Diciendo Que son base De apoyo A los opositores Y que las iglesias Sirvieron de cuarteles En abril De 2018 Cuando inició Las protestas Antigubernamentales Nosotros Los obispos Nunca Nos consideramos Golpistas Yo se los dije A ustedes Inmediatamente Después Que Dijeron Que se había Dicho eso Nosotros Estamos tranquilos Porque Dicen que Un golpe Lo dan Instituciones Que quieren Asumir El poder Político Y Nosotros En ningún Momento Estamos En esa En esa Disposición En esa línea Creo que eso Les toca A los laicos Y Nosotros Casualmente La conferencia Pico Siempre Insistió Aún En esos Momentos Duros Del diálogo Desde la primera Parte del diálogo En que todo Tenía que hacerse De una manera Constitucional Todo tenía que hacerse De una forma Que teníamos que usar Los medios Constitucionales Para que se pudiera Dar un cambio Y lo seguimos Insistiendo Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido Un placer Haberles Acompañado Tengan Todas Y todos Buenas Noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias